Mi señor, eres una luna, levanta, no, no Mímica de la mano, baila Mi señor, eres una luna, levanta, no, no Toda la vida que la llama, mi señor La reina de la luna, no Mírica de la mano, me grabó, me grabó Me grabó, me grabó, me grabó Mírica de la mano, me grabó Y cuando te bailo con ella, me traje el río Mírica de la mano, cuando yo bailé con ella Mírica de la mano, me grabó 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 Baila de mi cuidad se levantó Es un saludo baño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no